El jefe del comando de la policía cantonal de Mejía dio a conocer de la construcción de ocho unidades de policía comunitaria en el cantón Mejía. Según manifestó, es responsabilidad del Ministerio del Interior designar los lugares donde se construirá. En el barrio Santo Domingo de Cutulagua no se hará este trabajo. Según los estudios técnicos realizados, está previsto remodelar las actuales oficinas en el año 2013. Tengo a bien indicarte que el gobierno central, a través del Ministerio del Interior, ha previsto la construcción de ocho unidades de policía comunitaria en el cantón Mejía. Si bien es cierto, nuestro cantón ha sido privilegiado con la construcción de estas unidades, en razón de que se construirán en sitios estratégicos que han sido, hasta cierta manera, coordinados tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional, pero en definitiva, la última palabra la tendrá el Ministerio del Interior en los lugares estratégicos que como nosotros, Policía Nacional, para nuestra operatividad, hemos creído conveniente y tengo entendido que en los próximos días ya se liquidarán los lugares y los espacios provistos para estas unidades de policía comunitaria. ¿Ha tenido usted algunas reuniones con presidentes barriales, de tenencias políticas del cantón para priorizar este trabajo? Por supuesto, pues, hemos, de una u otra manera, hemos sociabilizado con aquellas autoridades, ya a veces, jefatura política, tenientes políticos, y al igual que los presidentes de las juntas patroquiales, nosotros les hemos hecho conocer que la intención del Ministerio del Interior, como repito, se van a construir estas ocho unidades de policía comunitaria, sin embargo, la definición, el lugar donde van a estar ubicadas el Ministerio en días futuros, pues, tendrá ya clarificado. Al momento, entonces, no hay lugares específicos ya en donde se van a ubicar estas UPCs. Si bien es cierto, pues, vamos a tratar de atender a todas y cada una de las parroquias que se encuentran aquí en nuestro cantón, de manera eficiente, trataremos que estén ubicados en un lugar, como repito, operativo, estratégico, para cumplir la labor policial, y por ende, en colaboración de la comunidad. ¿Cuánto personal policial va a estar en cada una de estas UPCs? Bueno, las unidades de policía comunitaria están diseñadas para 16 señores policías. Una de ellas, posiblemente, sea diseñada para 22 señores clases policías, con vehículos y motocicletas para la operatividad. Unidades de policía comunitaria ya existentes en este momento, como Cutulagua, Santa Rosa y Tamillo, están en un proceso de readecuación para el 2013, de acuerdo a la información que se nos ha entregado por el momento.